...dejó el accidente de un autobús en Azuay, Ecuador, en el que viajaban seguidores del equipo de fútbol Barcelona de Guayaquil, el más popular del país. El conductor perdió el control del vehículo que a continuación volcó sin que se sepan aún las causas. Todos venían de ver el partido contra el deportivo Cuenca de la Serie A ecuatoriana. Algunos pasajeros contaron que sintieron que el autobús perdió los frenos y para evitar caer en un abismo, el conductor lo estrelló contra un puente. El presidente electo de México quiere retomar el antiguo...